No, no te vayas ahora, si te vas mi alma llora, por favor quédate No, no, te suplico, te ruego, que es verdad que te quiero, por favor quédate Y yo soy capaz de bajarte del cielo, las estrellas, el sol y la luna solo para ti No, no, no te vayas ahora, mi corazón te implora, no te alejes de mí No, no te vayas ahora, si te vas mi alma llora Por favor quédate No, no, te suplico, te ruego, que es verdad que te quiero Y yo soy capaz de bajarte del cielo, las estrellas, el sol y la luna solo para ti No, no, no te vayas ahora, mi corazón te implora No, no te alejes de mí No, no te alejes de mí No, no te alejes de mí No, no te alejes de mí